Ahora, ¿cómo le va a Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes hoy un encuentro de Liga de Aquellos? Ahora, ahora, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar. El partido de hoy es para no perderse. Rayados y Tigres en el clásico Regiomontano. Con el orgullo de la ciudad. Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo, Marito, partido distinto. Un partido distinto, aunque están en juego los puntos, simplemente. Pero está también la primacía del poder. La cancha aparrotada. Rafael Sobiz. ¡Gol! ¡Gol! Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. El equipo local anda jugando muy bien en su campo. No es de extrañar que sea el mejor registro en casa en esta liga. Sí, ya son siete las victorias. El nueve encuentro jugado en casa. Falta y tan temprano en el partido. Este José María Bacenta. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Dorlan Pabón. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Jiménez. Nery Carroso. Quizás sacará algo de este centro. El rechazo de puño hacia afuera. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Bien sacada la tarjeta. Nery Carroso. Le pega. Disparo que va directo a las manos del arquero. ¡Gol! Es un pase que crea una gran oportunidad. Sale la pelota. Saque de meta. Guido Pizarro. Ahora Quino. Este centro parece bueno. Hasta defender es un arte. Y esto será un tiro de esquina. Cándido Ramírez. Rafael Sobis. Rafael Sobis. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Está obligado a retroceder con su arquero. Pablo Barrera. Dorlan Pabón. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Bienvenida. Sí, a la recuperación de la pelota. Ahora Quino. Y arranca el choque por la pelota. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Rafael Sobis. Y ahí abre el pelotazo al frente. Pueden sacar ventaja del saque de manos. Álvarez. Rafael Sobis. Rafael Sobis. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Y la pelota que sale disparada. Ahora Quino. Ahora Quino. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Directo al arranque de la segunda mitad. Cándido Ramírez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. 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 Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Dorlan Pabón. Este José María Bacenta. Ricardo Osorio. Irán Mier. Dorlan Pabón. Pérez. Dueñas. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Se había alquilado una silla de playa. Estaba descansando y adelantado. Dueñas. Pablo Barrera. Zabala. Guido Pizarro. La pelota es absorbida por el portiro. Buscando el costado. La pelota que abandona y saque de manos. Juninho. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Nery Carroso. Aplica la ley de la ventaja. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Vendrá un tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Torres. Lo tiene, le puede pegar. Lo tiene, le puede pegar. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? No. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Torres! Oportunidad de gol desde el córner. ¡Allá la gol! ¡Gol! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el ábrele las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. ¡Le va a dar! Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Le están sumando dos minutos de agregado. El árbitro que señala el final de este partido, 3 a 0. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la...